¿Qué tal amigos? Soy Mía Sánchez con un informe del tiempo. Iniciamos la semana laboral influenciada por los efectos de un sistema de alta presión, el cual estará generando un ambiente mayormente soleado en gran parte del país, principalmente en horas de la tarde. Se esperan chubascos aislados de corta duración durante horas de la mañana en algunos poblados de las regiones noreste, norte y la cordillera central, y dichas precipitaciones estarán asociadas a la incidencia del viento cálido del sureste, así como a los efectos locales del calentamiento diurno y una débil vaguada en superficie localizada en aguas del océano atlántico. En cuanto a las temperaturas, estas estarán agradables durante las madrugadas, principalmente sobre solas montañosas y valles del interior del país. Sin embargo, se tornarán calurosas a medida avance en las horas debido a la incidencia del viento cálido del sureste. Hasta aquí el informe del tiempo. Recuerde visitar nuestro portal web www.rnn.com.do y nuestras redes sociales como Noticias RNN. Hasta una próxima.